¿Dónde vas buscando verdad? ¿Dónde vas sin tu piel ni paz? Todo aquello que me llevo Tú gritando los fantasmas se hacen nico Entre ellos soy uno más y quiero Ya no me siento y tú tan lejos Siempre tan lejos todo aquello que me debo Yo tan muerto son los restos de este cuerpo Un desierto y las luces a lo lejos Aquí mis miedos que queman dentro Todo lo que pude haber sido yo Quedo perdido en la rabia Y fui peor conmigo que cualquiera Y encontré la voz Salí a la luz la paz Sin saber que me encontraba Sin saber que no era yo el que pude haber sido No, dejé de ser lo que vivimos Perdí la voz Por cada grito que buscaba Alguna razón Salí a la luz la paz Sin saber que me encontraba Sin saber que no era yo Sin saber que no era yo Fui final Para ser verdad Fui quizás mi mejor rival Fui quizás mi mejor rival Yo quedo perdido en la rabia Y fui peor conmigo que cualquiera Y encontré la voz Salí a la luz la paz Sin saber que me encontraba